Potasio Jugo de De fruta De naranja fibra Calcio Fresa 350, coles Plátanos Fresco Rico, rico 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 Que arde Porque Ahora Cocina de aros ¿Ya está sonando? Uy, por nada Me lo pico justo Y señores No crean que la tierra es redonda La tierra es plana No se confundan No coman Cualquier cosa que le den Vuelve esto y dice No, vayamos al tema Que es el bizcocho del día Bueno, hoy vamos a hacer Mi primer bizcocho Y ahora les dirá la receta Como se los preparo Bueno, vamos a hacer un bizcocho Cuatro huevitos En un bol Se bate Cuatro huevitos Batimos Bien Fenómeno Ahora agarramos Harina Es esta Para bizcocho Harina para bizcocho Se le pone Dos tazitas Dos tazas De una taza mediana O sea, le agarramos De dos tazas de té Aparte de más Una taza chica O sea, mediana De café O sea, de esas Se le pone azúcar No café Quiero decir Una taza mediana De café Pero con azúcar Obviamente Acá tenemos Acá tenemos azúcar Agregamos Una Una taza De modo Dije dos Me confundí Bueno, una Se lo bate con el huevo Este es un bizcocho Que va a salir esponjoso Espectacular Después van a ver Cuando este bizcocho Lo corte Lo esponjoso Que sale Se lo bate Perfecto Ponemos la tazita ahí Guardamos El azúcar Porque ya a medida Que voy Haciendo las cosas Voy guardando Y Ponemos Dos tazas Taza de harina Vamos a agregar una Hay gente Que iró A la harina Luego Lo paso Por un colador Para que quede Más finito Pero es igual No tenés Colador Yo Despacito Lo voy Así como Espolvoreando Como si fuera Una lluvia Y girando No hay necesidad Y no sale Con grumos ¿Ve? 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 Ahí está No tengan miedo Que no va a quedar Grumos ¿Ve? Queda bárbaro Yo tengo ahí Colador Para Para pasarlo Pero no No hay necesidad ¿Ve? ¿Ve? Va quedando ¿Ve? Va quedando un espectáculo Le puse una taza Bueno, ahora vete a agarrar Voy a poner Una taza de leche Una taza de leche Una taza de leche De café con leche Una taza así Muy grande De café con leche Ahí está Una taza de leche Prácticamente llena Ahí Sigamos batiendo Yo ya lo prendí Lo puse a 170 grados Para que vaya tomando temperaturas Y que esté bien calentito para cuando pongamos el bizcoche Después lo subimos a 175 grados Y se lo mantiene más o menos 45 minutos Que está rico Ahí está ¿Ve? Vale Perfecto Ponemos la taza de leche Compostado Porque ya leche no se necesita más Bueno Seguimos con otra taza de harina Porque le puse una Acaba la segunda Tranquilo Ahí está Previna Me traes una naranjita Le voy a meter una cascadita Una ralladura de naranja Para que tome el sabor Que va a quedar un sabor a naranjita Una frescura deliciosa Un bizcocho excelente Siempre batiendo Para que no olvide nada Y no va a quedar rumo Porque no queda Perfecto Ya tiene Los cuatro huevos Dos tazas de harina Y la taza de leche Ahora Le agregamos A ver Por acá Vainilla La vainilla ¿Dónde está? La vainilla Ahí Acá Atrás Atrás Están las dos botellas Atrás Se mueva la taza Aquí está Lo que pasa es que tenemos Vainilla Bueno Bueno Saben que somos argentinos Y acá tenemos dulce de leche No falta Porque siempre tenemos Dulce de leche Para Para Estar Para ponerle adentro El chimbote Que queda excelente Una cuchara de té Una cuchara de té Para la vainilla Ahí está Perfecto Ahí está Se bate de vuelta Se va batiendo de vuelta Para que se mezcle bien En la misma Tazita Obviamente Pro limpia Que puse Hoy El azúcar Vamos a agregarle Acer La agregamos Que no esté hasta arriba Porque si no Va a quedar medio Como La masa media Este Antes de llegar arriba Más o menos Tres cuartos de aceite Porque mucha gente Le mete bastante aceite Y no Después queda media O muy húmeda Y no me gusta La masa así Me tiene que quedar La masa Del bizcocho Tiene que quedar Esponjoso Y sequito Que se esté rico Y con sabor A naranja Y al bizcocho Que ahora Viene La ralladura de naranja Perfecto Seguimos batiendo Puse el aceite Y seguimos batiendo Ahí está Perfecto Ahora Guardamos El aceite El rallador El rallador Un rallador Y la naranjita Toda bien lavadita Obviamente ¿Viste no? ¿Viste no? No le mezquine Cuando le metes naranjita Más sabor naranja Va a tener Después del bizcocho Va a quedar Una delicia Te vas a chupar Los dedos Bueno Ahí está ¿Ves? Perfecto De este lado Queda naranjita Y también La ponemos Ahí Ahora Seguimos con este Batido Y queda Bárbaro Excelente Va a quedar Va a quedar Excelente Muy bien Muy bien Muy bien A ver Voy a Sacar otro Batidor Porque es Pequenito Se me Este mejor Este batidor Vamos a seguir Batiendo Lo último Que puse Fue El rallador En naranja Está bueno El horno Que esté a la temperatura 170 grados Que le puse Incluso El El aire Acá en el hormito Va a quedar Excelente Ya tiene Su temperatura Adecuada Guardamos La herida Acuérdense Que harina Ya viene Con elevadura Para bescocho Incorporado O sea Que es Es espectacular También El que quiera Que sea Un poquito Más elevado Le puede agregar Un poquito De elevadura En polvo Pero no No le voy a agregar Porque Ya la harina Trae todos Sus Elementos Pero bueno A mí me gusta Así Perfecto Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Agarramos El Recipiente Para Para la Tarta Le metemos Le ponemos Un poquito De mantequilla Para que no se pegue Después Hay que desmoldarlo Mantequilla Una cucharita Simple Le dedito Pero con Le dedito Limpio La mantequilla Ahí Perfecto Perfecto Acá tenemos El El rollo de papel Y pegamos Un poquito Y con esto Lo ayudamos A que Este bien El mantecado Para que no se pegue Después Como tengamos Que Vale Perfecto Y tengo que sentir Las cantidades Más o menos Yo le dije Cuanto es Yo me quedo Por las tacitas Y bueno Ahora Esto lo pongo Ya para lavar Tengo La estática Aquí de goma Tiene que ser aceite Yo por ejemplo Lo personal No le hago Con aceite de oliva Eso no quiere decir Que el aceite de oliva No pueda servir Pero bueno Ni el sabor Me gusta más El aceite normal Este de girasol Refinado Y yo Porque el otro El de El de oliva Es bueno Pero tiene La fragancia Un poquito Bastante fuerte Y No quiero que perdure En la masa Persista Mejor dicho Tengo todo líquido O sea Que me da falta La breza Que no hago Tanto A ver Vamos a ver Ahora Lo siguiente Ponerlo Por el horno El horno Está a su temperatura Adecuada Horrito Esto en 45 minutos Ya está Son las 5 6 menos 20 ¿No? Yo creo que 6 menos 20 Ya Ya va a estar el bizcocho En 45 minutos En 45 minutos No nos movemos de vuelta Para ver Así ven Cómo salió Gracias Chao Bueno Vamos a ver Cómo salió esto Fíjate Mira Es un volcán Es un volcán Es un volcáncito Viste Yo tiene pinta Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver Ahora hay que dejarlo enfriar Pero Tiene Tiene su pinta ¡Ay, qué hermoso! Bueno Es todo Señores Muchísimas gracias Y que tengan Felices fiestas Listo Acá está El bizcocho ¿No? Vamos a ver Cómo salió Vamos a desmontarlo Ah, mira Qué bien ¿Ves? Qué fácil Ahí está Perfecto Ahora vamos a ver Cómo quedó Vamos a cortar Una porción A ver Bien esponjito Mojoso Ahí está ¿Ven? Una delicia Una belleza Una belleza Muy bien Y hemos llegado al final De este capítulo De cocina En el cocholo caserito Y nos vamos Con el cierre aquí Del cocinero Muchísimas gracias Acuérdense Que la tierra no es redonda Es plana Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.